¡Bienvenido! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Somos! ¡Lom, papilón, el de rico ácido! ¡Abrite! ¡Rodio Conilón, lo mejor! ¡Para ti, Santa Anita, con muchos ganitos! ¡Para mi gente cervecera, mi gente chelera! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, despertando la noche! ¡Rrrrrrr! ¡Es contra buena! ¡Solo! Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido Tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte de mi mente sacarte Solo he conseguido aún más odiarte Quisiera olvidarte de mi mente arrancarte Solo he conseguido aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Pero ahora te destrozco en feo da tu vida Como tú con la mía Tú lo querías Querías mucho Yo lo quería ¿Querías? Yo lo quería Pero él era Una porquería Rico Yo te quería Radio Calidad Lo mejor Para los chicos de Internacionales El... Producores John El Unifor que no debió ¡Cantamos! Yo tengo el corazón malherido Pues perdido y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido Tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte de mi mente sacarte Solo he conseguido aún más odiarte Solo he conseguido aún más odiarte Quisiera olvidarte de mi mente arrancarte Solo he conseguido aún más odiarte Como dice Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Como dice Yo te quería, porquería Yo te quería, porquería Te destrocé toda tu vida Como tocó la mía Y las manos arriba, las manos arriba Haciendo palma Haciendo palma y la palma La palma que se escucha ¡Viva! 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 ¡Santanita! ¡No! ¡No! ¡Oita! ¡Radio Calidad! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¿Qué te quería? ¡No! 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 Gracias por ver el video.